Soy Ana Zazu Junquera, neuropsicóloga y coordinada del Máster General Sanitario aquí en la UACS. Para poner el estudiante en el centro es simplemente la metodología. En mi caso, utilizo mucho el humor y el lenguaje sencillo, es decir, utilizamos ejemplos de la vida diaria del alumno o incluso de su futura profesión para que sea más fácil integrar los conceptos. Además, aquí tenemos tecnología puntera como por ejemplo gafas de realidad virtual para practicar conceptos psicológicos muy útiles.